Bien, gobernador, su hermano es nombrado presidente de la mesa directiva para la nueva legislatura. ¿Esto no podría generar un posible conflicto de interés? No, yo espero que no. Son poderes independientes, llevan un manejo estrictamente de lo que tiene que ver con la conducción de la sesión, más no en algún tipo de injerencia en ese aspecto, pero espero que se conduzcan todos los integrantes en base a sus propios derechos y facultades, por ejemplo, lo que marca. Gracias.